atajadas a ver a ver ahí le va a patear le va a patear no muy buena esa atajada de monetti boludo se tiró me gustó le doy un 7 me parece bastante buena bastante buena taja de penar número 4 cabecea muy buena atajada le remate de vuelta a taja de vuelta esta me gustó mucho esta andújar un 850 no muy buena muy buena el remate es un remate atajó muy ahora la tercera a la trasera ahí tapa andrada andrea ya no muy buena pues era gol eso era hoy igual mucho más la de la andújar le doy un 818 para la segunda parte del tiro libre y no sé cómo sacó eso está un 9 estos 9 este estuvo mucho mejor este estuvo mucho mejor mucho mejor a los números número 1 ok ataja y fue nada fue tranqui está fue tranquilo o sea está un poco difícil pero está bien que las anteriores